bueno muchísimas gracias por estar aquí señores miren lamentablemente por las pericias que tiene que pasar un dominicano no me puse el reloj por la experiencia que tiene que pasar un dominicano para ganarse el sustento para ganarse el pan para sobrevivir en este mundo es difícil más nosotros viniendo de un país del tercer mundo o un conoco con con cuatro a decir que nosotros llamamos república dominicana que a pesar de todas sus limitaciones queremos llamamos la aspiración de muchos de los que viajan de lo que salen de república dominicana no es un hacer una vida en el exterior muchas veces buscar la manera de sobrevivir de triunfar en los eeuu y luego marcharnos esa es la aspiración a república dominicana a vivir en nuestro país porque lo amamos porque lo queremos independientemente de creo que la mayoría del dominicano es patriota aunque haya personas que defiendan la causa haitiana o hayan personas que no le importa vender su voto por un pica pollo y por cositas como eso pero yo creo que eminentemente como dominicanos somos más patriotas que otra cosa y porque tú haces trans introducción yo levi porque yo creo que lo que se está haciendo con el dominicano es un completo y absoluto abuso por parte de este gobierno lo han hecho casi todos los gobiernos hablo del prm porque es el actual pero lo hizo el prm puedes que lo haga el la fuerza del pueblo si sigue si sube lo hizo el prd etcétera 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 hoy vamos a ver señores como el prm sigue humillando a los pobres y como la clase política de ese partido político sigue enriqueciéndose a expensas de nosotros lo más pendejo y viviendo la mejor vida así que quedaste hasta el final del vídeo para que respondas la pregunta del mismo mi nombre es jon levi esto es jon levi presenta adelante buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es jon levi analista político y comunicador gracias por estar aquí si lo notaron si me recorte finalmente saqué tiempo lamentablemente llevo una vida muy 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 ocupada ustedes no se imaginan y a veces no tengo ni tiempo para ir al peluquero pero hoy saqué ese poquito tiempo y le agradezco a alex por este flow que me dio miren dos regidores de ato mayor del rey resultaron electos en el 2020 actualmente residen en los estados unidos pero continúan cobrando hasta la dieta que se paga en cada sesión tienen un sueldo aproximado de 50 mil pesos otro de 10 mil en dieta aproximadamente y estos son giselle herrera anita del prm y ramón pimentel del prd aunque luego se juramento en el prm anita es la esposa del secretario general del prm en alto mayor es residente en los estados unidos y sólo va al país para campaña y pimentel se fue supuestamente a unos cursos en el 2021 y no ha vuelto a la alcaldía y te per se preguntará y tú me preguntarás jon levi y por qué tu trayecto a colación traigo esta colación señores porque mientras una un grupito de dominicanos se está guisando como debe ser un grupito dominicano se está buscando muchísimo dinero como nene y que se descubrió que menos de tres meses de pilvar o más de 192 millones de pesos señores en tres meses 192 y no se sabe dónde está ese dinero y algo es seguro hay dos cosas seguro seguras primero no se va a averiguar en qué se gastó este dinero y segundo nene y no lo va a devolver se liquidó y punto eso pasa entonces la pregunta que yo me hago para eso fue que se eligió el prm estos son los políticos que nosotros elegimos para que gobiernen el destino en nuestro país lamentablemente república dominicana lamentablemente nosotros votamos por el menos malo y ese es el mayor problema que tenemos como dominicanos no votamos por el político que vaya a hacer algo por nuestro país o por nosotros no votamos por el país que tenga la mejor ideología la mejor propuesta no votamos por el político que nosotros entendemos que es menos malos que lo otro recientemente ya está teniendo una conversación no recuerdo con quién fue estábamos hablando que cuál era la ideología de los políticos en república dominicana y en síntesis no tienen en república dominicana lo que es vocación de poder el que quiere ganar las elecciones va a decir lo que sea que el electorado necesite escuchar para ello llegar al estado y robar punto y se acabó porque el mismo prm el mismo luis abinader en un momento dijo que estaba a favor de por ejemplo de de la familia tradicional pero después se congenió con los del abecedario y así es obviamente 255 mil cosas vemos a hoy un hito biso no que se hace el loco cuando la pregunta que por qué si el petróleo sigue bajando en república dominicana la gasolina sigue costando igual y es por eso señores porque tenemos un grupo de incompetentes en el palacio que a ellos no le importa realmente lo que pase por el poco con el pueblo con el pobre a ellos les interesan sus bolsillos nada más punto y se acabó por eso a mí me llamó bastante la atención y me dio pena pena señores como la gente pobre la ponen a trabajar y no ni siquiera le pagan su dinero vamos a ver esto esto que pasó con una muchacha que trae trabajo en la onel la oficina nacional de estadística y miren qué ha pasado con su pago vamos a ver este vídeo vamos a reaccionar que me ayude que me ayude No, no, no voy a acercar, estoy cansada ¿Qué tal es mi vida? JohnLevy.com, las noticias como son Usted sabe lo que es, señores El grado de desesperación que debe tener una persona Para ir a una oficina del Estado Y arrodillarse, que le paguen, humillarse de esa manera Ella no está pidiendo Porque yo estoy en contra de la gente que quiere que lo mantengan Y que le den cuarto y que le den botella Yo estoy en contra de eso Yo entiendo que las ayudas del gobierno Están creadas para parásitos Esa tarjeta de solidaridad Y esa tarjeta de que se cree el gobierno Eso no es un progreso, señores Eso no es progresar Muchos de los dominicanos que vienen aquí a los Estados Unidos Y nunca, nunca echan para adelante Son de esa gente que cogen sesión 8 Y que cogen la tarjeta del gobierno Y nunca avanzan porque se acostuman a que el gobierno le dé Y no salen de ahí Yo he visto gente aquí sin documentación Que logra salir hacia adelante ¿Por qué? Porque una gente que no tiene documentación No puede coger ayuda del gobierno Y sí o sí Tiene que buscar la manera de echar para adelante Sí o sí Porque no te van a dar fustán No te van a dar sesión 8 No te van a dar cuarto Entonces tú tienes que buscar la forma de echar para adelante Lo mismo pasa en República Dominicana ¿Usted cree que ninguno de esos dominicanos Que se acostumbran a que le den una tarjetita con bonito Una cajita Están pensando en buscar un trabajo O en emprender un negocio O buscar la manera de hacerle adelante No, esa gente no está en eso Ellos están en vivir del gobierno Pero no es el caso de esta joven Estamos hablando de una muchacha Que ya lo confiesa en el video Que tuvo que buscar hasta prestado pasaje Para poder ir y cumplir con su trabajo Y hoy día no le pagan sus prestaciones No, se la pagan Punto y se acabó Y desde el principio se dijo Que ese censo iba a ser un disparate Desde el principio se dijo Porque Yo le pongo un ejemplo Luis Abinader vive hablando Que la ocupación haitiana Que él es dominicano Que es nacionalista Que ta 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 Que bla 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 Y tiene Un ministro Que se llama Pavel Isaac Que es la cosa Más antidominicana Y más racista Con los dominicanos que hay Lo tiene ahí en la ONE Y como era de esperarse Hizo un disparate con el censo Un tollazo Porque es un tipo que lo único que sabe Es hablar vacuencia de los dominicanos Un antidominicano Da vergüenza que ese tipo sea dominicano Hablando de racismo Donde hay un alto porcentaje De república dominicana De gente que es prieto Porque en república dominicana No es que Hay un alco iris de color Dominicano puede ser rubio Con los ojos azules Y puede ser prieto Como un caldero Que racismo ni racismo Nosotros no criamos Entre nosotros mismos Que somos Yo tengo características Características de hombre negro O usted cree que aquí En Estados Unidos Yo soy blanco En república dominicana Me dicen rubio Por aquí yo soy prieto Mírame esta nariz Mírame esta bocasa Las características mías Son de un hombre Prieto Por eso es que a mí Me da tanta risa Cuando alguien me dice Ah que tú eres racista Racista como Si yo soy negro Me he criado entre negros Mi mamá es prieta Ah lo que pasa es Que cuando tú defiendes Tu país Cuando tú dices Lo que está mal Tú eres racista Porque quieren vivir Como víctimas Se venden como víctimas En Twitter Yo no se lo dije A alguien el otro día Ah que yo Critiqué algo Un video Violento De unos atracos De unos moneros Y yo le puse En modo de mofa BLM Que es Black Life Matters Como burlándome Sí Porque yo soy Trollísimo En Twitter Y viene una persona De negra Y me dice No que Le dice a otra No que él no se identifica Con nosotros Claro que no me identifico Con ustedes Yo no me creo La víctima No me la creo Yo no creo Que esos movimientos Le hagan nada positivo A la gente de color No lo creo Usted sabe Que si Que si yo creo Que es positivo Que nos levantemos Y trabajemos Como hermanos Que busquemos La manera De salir hacia adelante De hacer un mejor país De Estados Unidos De República Dominicana De Chile De Argentina Donde usted se encuentre Los países Echan adelante Cuando los ciudadanos Entienden Que hay solamente Una forma De salir adelante Y es trabajando Dedicación Trabajo Trabajo Estudio Trabajo Y formación Así solamente Pero así no De la víctima No Y esa muchacha Evidentemente No se estaba Haciendo la víctima Simplemente quería Sus Prestaciones Que pabeliza El incompetente Del gobierno De pabeliza De Luis Abinader Ni eso supo hacer Ni eso sabía hacer Tal vez a muchos Ya le resuelvan Pero así hay Cientos de personas Que lo pusieron A trabajar En ese censo Y no le pagaron Porque fue En menor medida Porque fue En menor o mayor medida Un fracaso Pero nada Te voy a leer En comentarios Dime tú Si el gobierno De Luis Abinader Está haciendo Un buen gobierno Para los pobres Y si es justo Que los pobres Como esa joven Se tengan que humillar Humillarse Para que le paguen Sus prestaciones Una pena Mi nombre es John Levy Analista político Y comunicador Gracias por llegar Al final de este video Recuerda que para Mantenerte informado Entres a JohnLevy.com JohnLevy.com La página De noticias Más actualizada Nos vemos allá Chao Más actualizados 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 Gracias.